No hay amor sin caridad El amor y el interés se fueron al campo un día Y más pudo el interés, el amor se detenía No hay amor sin caridad No hay amor sin caridad Pero te quiero más que a mi vida Pero más quiero a mi vida Porque sin ella me muero No hay amor, no hay amor No hay amor sin caridad No hay amor, no hay amor No hay amor sin caridad No hay amor No hay amor No hay amor No hay amor sin caridad No hay amor, no hay amor Gracias.